¡Suscríbete al canal! Vimos una imagen general del sistema nervioso con sus principales componentes, sistema nervioso central, periférico. Vamos a hablar de algunos trastornos del movimiento, por ejemplo, que tienen que ver más con la parte motora, sistema nervioso periférico también. Durante las dos clases que nos quedan de este tópico. Vimos también que las células gliales son súper importantes. Cuando hablamos del sistema nervioso no solamente hablamos de neuronas, sino que hablamos de un montón de células que tienen distintas funciones y que se llaman células gliales. También vimos que hay una propiedad que se aplica para el caso de las propiedades que llamamos biofísicas de la membrana. Y una de ellas, por ejemplo, es el potencial. Todas las células del organismo tienen un potencial de membrana. Y esas son descritas por una ecuación que se llama la ecuación de Nerns, que traducía a los valores habituales del organismo. Esta que está a la derecha, y que nos expresa que la gradiente de iones que hay a través de la membrana puede generar un potencial. Y ese es un potencial, digamos, un potencial de reposo. Pero también vimos que hay algo que se llama el potencial de acción, que es muy importante para la comunicación entre las neuronas, que es móvil. Se viaja a través de los axones de las neuronas y los responsables de que esto ocurra son canales iónicos voltaje dependientes, que tienen varias particularidades. Por ejemplo, el canal de sodio voltaje dependiente se activa a un cierto potencial, pero también tiene un mecanismo de inactivación, que es el mecanismo de la poli-lecadena, que hace que los canales se inactiven rápidamente. Y también están los canales de potasio o voltaje dependiente, que debido al flujo de iones potasio, hace que el potencial de membrana vuelva a su estado de reposo, lo que llamamos una repolarización, después de esta gran depolarización, provocada por la apertura de estos canales de sodio y voltaje dependientes. Dimos también que, como están involucrados canales en algunas patologías, resulta que drogas que puedan actuar sobre esos canales pueden ayudar a mejorarse a estas condiciones patológicas. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, que son estos disparos descontrolados de neuronas en el sistema nervioso central, si nosotros aumentamos la inactivación de los canales de sodio y voltaje dependientes, hacemos que estos canales no disparen tan rápido, sino que se mueren un poco en estar disponibles para ser activados nuevamente. Y, por otro lado, tenemos los anestésicos, que funcionan más bien bloqueando estos canales, y lo cual es muy importante para el control del dolor. Entonces, la hidrocaína, como dice este envase, es un anestésico de tipo local, que puede actuar localmente sobre los receptores del dolor, que vamos a hablar de eso un poco hoy día, pero su mecanismo de acción tiene que ver con los canales. O sea, los canales iónicos son muy importantes porque modulan las propiedades eléctricas de la célula, y en particular, en las neuronas, que son células excitables, es decir, que pueden generar potenciales de acción, también son muy importantes. Entonces, drogas que afectan estos canales van a afectar la conducción del impulso nervioso o el estado de excitabilidad de la neurona. Bueno, y eso sería más o menos el resumen de la clase pasada en cinco minutos. Para el día de hoy, vamos a utilizar estas lecturas como guía, y vamos a ver principalmente dos tópicos grandes. Uno es la sinapsis, un tópico relativamente conocido por ustedes, inclusive desde el colegio, y otro es sistema somatosensorial, dolor, y en realidad aquí me faltó algo, que es temperatura y no en excepción, ¿ya? Que al hablar de somatosensorial, uno como que puede hablar de esas cosas también, porque las vías son muy similares. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a hablar de la sinapsis. Nuevamente, videos recomendados en YouTube, videos muy cortos, de menos de 10 minutos cada uno, y que pueden tener una visión supergeneral de esto. Entonces, la transmisión sináptica se refiere a qué es lo que pasa con el potencial de acción cuando llega al botón o terminal presináptico, ¿ya? Y eso genera liberación de neurotransmisor. Entonces, llega el terminal, llega, perdón, el potencial de acción, viaja con estas depolarizaciones mediadas por los canales de sodio voltaje dependiente hasta que llega al terminal presináptico. Y ahí hay otro tipo de canal que es muy importante, que se llama el canal de calcio voltaje dependiente, que es un canal que cuando se depolariza el pedazo de membrana que corresponde aquí al terminal presináptico, deja entrar calcio. Entonces, este es más o menos el modelo general que podemos aplicar a mucha sinapsis y que consta del siguiente. Cuando llega un potencial de acción están estos canales de calcio voltaje dependiente que cuando se depolariza dejan entrar calcio y el calcio cuando entra genera de que vesículas que existen en el terminal presináptico que contienen un neurotransmisor se fusionen a la membrana presináptica y eso hace que se libere este neurotransmisor el cual por simple difusión va a ir a parar a los receptores que son algunos que son de tipo canal que se unen a este ligando, este neurotransmisor y genera una apertura de un canal, por ejemplo, canal de sodio y puede polarizar a la célula postsináptica y eso habitualmente ocurre en una estructura en el sistema nervioso central que se llama la dendrita. También lo interesante es que las sinapsis son muy ecológicas y tienen muchos mecanismos de reciclaje de neurotransmisor hay mecanismos de reciclaje mediados por transportador en que lo que hacen es toman el neurotransmisor y lo vuelven a incorporar al interior del terminal presináptico y lo re-empaquetan, por decirlo así, en vesículas las cuales van a ser usadas después. Este es un mecanismo particularmente crítico para, por ejemplo, neurotransmisores moduladores como la serotonina, la dopamina la serotonina está involucrada en los trastornos de depresión, por ejemplo y una manera de que tratar los trastornos de depresión cuando la serotonina es baja es bloquear este transportador eso es lo que se llaman antidepresivos de segunda generación que lo que hacen es bloquear esto por lo tanto, el efecto neto es que aumenta la serotonina en el espacio sináptico cuando los niveles son bajos de serotonina y es un mecanismo de los antidepresivos entonces en la sinapsis hay mucho reciclaje de neurotransmisor y hay un tercer componente que aquí es la glía no la vamos a ver todavía nos diapos más adelante que también participa de la sinapsis bueno, esto que era una caricatura súper simple se ha descubierto en los últimos años que es bastante más complicada este es un corte de una microfotografía electrónica que representa a ver, esto es como tratemos de orientarnos esta vista corresponde a esta vista que hay acá vesículas con neurotransmisor en la membrana presináptica y por acá de hecho hay dos membranas posinápticas de que hay un espacio por donde se va a liberar el neurotransmisor entonces el cuadradito que está acá representa esto pero como que lo estamos mirando desde arriba aquí estamos mirando de costado ahora vamos a ver desde arriba entonces desde arriba se ve que como que las vesículas están como ordenaditas y esa estructura el modelo que describe esa estructura es la que aparece aquí la que aparece aquí en esta figura D que sería que los canales de calcio que están por aquí están como ordenaditos unos lados del otro y hay todo un andamiaje de proteínas que sostienen esto lo que uno suele denominar el pool de vesículas sinápticas algunas de las cuales están como listas para ser liberadas como esta de aquí y otras están por acá arriba que son lo que se llama el pool de reserva o sea no todas las vesículas sinápticas o sea presinápticas son iguales hay algunas que están disponibles para ser liberadas hay otras que son como de almacenamiento y hay todo una biología celular que no la vamos a ver aquí en detalle que tiene que ver con la regulación de este tráfico de vesículas entre el citoplasma del terminal presináptico y la membrana plasmática presináptica pero lo importante aquí son estos actores que están aquí los canales de calcio voltaje dependiente que pueden por la entrada de calcio activar estas proteínas que promueven la fusión entonces es como una activación de calcio súper local en una zona bien específica llamada las zonas activas de la membrana presináptica bueno en cuanto a los neurotransmisores si hacemos clasificaciones de ellos tenemos neurotransmisores de tipo aminoácido en los cuales está el glutamato GABA y la glicina el más importante del sistema nervioso central es el glutamato también otro muy importante que está perdón está asociado a lo que uno llama sinapsis de tipo excitatoria y el otro súper importante es el GABA que es el que hace el efecto contrario del glutamato que son de sinapsis inhibitorias otro grupo de neurotransmisores son las que se llaman las monoaminas y aquí hay algunos con nombres conocidos por ustedes la serotonina que tiene que ver con trastorno de depresión la dopamina que tiene que ver con adicción y la epinefrina y no la epinefrina que tiene que ver más con modulación y también forma parte del sistema nervioso autónomo y eso lo han visto en su curso de fisiología bueno también hay otros neuromoduladores como los opioides que son péptidos son pequeños pedacitos de proteína y otros como la acetilcolina que son muy importantes para el sistema nervioso periférico y como dice acá para el control motor los opioides yo hago aquí un pequeño paréntesis que los opioides en este momento en Estados Unidos hay una por decirlo así una epidemia de adicción a opioides cosa que por suerte no llegó acá que resulta que hace como 10 años se descubrieron algunos opioides que eran mucho más potentes que la morfina o sea opioides son en general derivados de la heroína como la morfina y que son anestésicos súper potentes pero el problema de esto es que los opioides generan adicción entonces un laboratorio norteamericano inventó un opioides súper potente que se llama el fentanilo y resulta que se empezó a recetar indiscriminadamente porque era muy efectivo para el tratamiento del dolor crónico y los médicos empezaban a recetarlo y el laboratorio afirmaba que no tenía efectos secundarios bueno el laboratorio estaba totalmente equivocado y si tenía efectos y generaba adicción entonces producto de eso en Estados Unidos en este momento tiene un gran problema de adicciones a opioides y así que esa onda menos mal que no llegó aquí con la potencia que es Chile así que va a ser más o menos difícil que ustedes vean casos de gente con adicción a opioides y bueno para hacer la historia larga corta resulta que al final el laboratorio lo demandó la FDA y ahora tuvo que pagar muchos millones de dólares para compensar a las víctimas programas de rehabilitación etcétera etcétera allá como que en ese sentido las regulaciones del tipo salud funcionan bastante bien no mucho el sistema leccionario como se han dado cuenta en estos días bueno y esos eran los neurotransmisores y bueno los neurotransmisores llegan finalmente a a la membrana posináptica donde hay resultores de membrana que son proteínas ya proteínas a las cuales se va a unir eso y en general si quisiéramos hacer una simplificación existen como dos tipos de receptores de estos neurotransmisores están unos que ya los habíamos mencionado que son los que son un canal es decir el neurotransmisor acá perdón el neurotransmisor que está en verde acá se une a un sitio en particular en este caso no dice acá pero sería como un receptor de glutamato que use uno o dos glutamatos y se abre un canal y este debería ser el ión sodio y es el tipo de receptor de tipo que se llama ionotrópico que deja entrar iones y el otro tipo de receptor en lo que se llama metamotrópico que lo que hacen es activar una proteína G la cual eventualmente puede abrir otro canal que en este caso es una un canal iónico activado por proteína G o puede activar toda una cascada una cascada de señalización que va a tener algún efecto celular cuando vimos cáncer vimos alguna de esas cascadas de señalización medias por proteína G que lo que hacían era regular parte del ciclo celular y esos serían receptores de tipo metabotrópico y este sería como un mecanismo general entonces hay dos tipos de receptores unos que son ionotrópicos que dejan entrar iones y otros metabotrópicos que generan una señal intracelular que puede activar cosas a nivel de la membrana como otro canal o puede activar ciertos procesos de fosforilación a nivel del citoplasma o del núcleo cuando son factores de transcripción y como lo había mencionado la glía juega un papel fundamental hoy por hoy en la sinapsis tanto así que ya uno en el área uno suele hablar de la sinapsis tripartita que no es solamente el componente presináptico el postsináptico sino que también participa la glía entonces aquí un esquema ligeramente más detallado de lo que es la sinapsis aquí bueno los actores nuevos que aparecen aquí es que las vesículas también tienen su mecanismo de transporte aquí lo que dice biglut significa transportador vesicular de glutamato es decir las vesículas están vacías acá y son llenadas por un paso por un mecanismo de 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 transporte en base a a un gradiente de protones como sale ahí y son llenadas con glutamato porque en esta misma membrana existe una bomba que lo que hace es meter protones al interior de 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 la vesícula ahí lo hace como más ácido ¿ya? y y el transportador vesicular de glutamato se aprovecha ese gradiente y y y lo utiliza para meter glutamato al interior entonces este sería cómo funciona una sinapsis glutamatérgica cuando hay sinapsis serotoninérgica dopaminérgica hay otro tipo de transportadores que están presentes acá ¿ya? entonces hay toda una familia nueva de transportadores vesiculares pero aparte de eso como lo habíamos mencionado hay transportadores que reciclan en el neurotransmisor a nivel de la membrana pero aquí oh sorpresa si ustedes se fijan aquí están las células gliales ¿ya? y también resulta que en el sistema nervioso central particularmente hay transportadores del neurotransmisor glutamato estos son los nombres digamos una familia de transportadores que están presentes en las células gliales ¿ya? y acá hay un cierto metabolismo del de ese de ese glutamato que es transformado en glutamina y después es reincorporado a la membrana presináptica entonces la historia es un poquito más complicado que lo que uno aprendió en el colegio y esto como pueden imaginarse varía varía dependiendo de el tipo de neurotransmisor que que tengamos en este caso estoy mostrando para el tipo de sinapsis más numerosa que hay en el sistema nervioso central que es la sinapsis glutamatérgica entonces ese sería nuestro repaso de fisiología de lo que es el sistema nervioso en la parte que tiene que ver con sinapsis que es gente esto es hated ya